Buenos días familia, les tengo la última que trajo el barco, como decimos los cubanos. ¿Sabes qué sucede cuando mejora el tema de la inflación? Bueno, pues mejora la tasa del tesoro y por lo tanto se ven afectadas hacia abajo la tasa hipotecaria, que en el día de ayer cayó a 6.04%, dando como resultado esta caída que hemos tenido en la última semana de la tasa hipotecaria a que Redfin hace una semana publicara que estaban viendo más tráfico de compradores por tanto Google como en la aplicación. Pero además de Redfin, en el día de ayer hubo un reporte por parte de la Asociación de Banqueros Hipotecarios, transsemanalmente, siguiendo lo que sucede con las aplicaciones hipotecarias de compra y las aplicaciones hipotecarias de refinanciación. Siéntate, porque lo que te voy a contar es noticia. Siéntate. Aplicaciones de compra aumentaron 25% con una semana de contradicción. Hace una semana atrás, para que tengas una idea, cuatro compradores, por poner un número, hicieron aplicaciones hipotecarias de compra. Una semana después, no un año, no un mes, no 10 años, una semana después, en vez de cuatro, cinco compradores aplicaron para tasa hipotecaria. Por supuesto, cuando eso tú lo llevas a una escala nacional, por supuesto, estamos hablando de miles de compradores. 25% de aumento en una sola semana. Sin embargo, continuamos con un porcentaje de 35% por debajo de un año atrás. Sabemos que el mercado inmobiliario ha sido pausado por completo por el aumento de la tasa hipotecaria. En cuanto a las refinanciaciones, a pesar de que estamos 81% por debajo de un año atrás, también aumentaron la semana pasada por una mejora en la tasa hipotecaria, aumentando 34% comparado con la semana atrás. Regreso de los compradores. Voy a hacerte una pregunta ahora. Voy a tratar de hacerte un análisis de lo que creo yo y lo que puede suceder con los precios de las propiedades en qué momento exacto, porque le quedan, según mi opinión, dos trimestres cayendo. Pero a partir de ese momento, mi opinión, tercer y cuarto trimestre del 2023, podemos ver una estabilización y, por lo tanto, un aumento del precio medio de propiedad. Pero por favor, que hasta el final del video voy a tratar de explicarte todo lo que compartió el NBA y todo lo que se ha compartido hasta el momento por parte de los diferentes reportes y lo que sucedió con el PPI en el día de ayer, cayendo no 0.1% como se esperaba, sino deflación del índice de precios al productor, o sea, el PPI o la inflación al vendedor, cayendo mes a mes en diciembre menos 0.5%. La peor caída desde abril del 2020. Moraleja, la inflación está mejorando. El huevo sigue costando mucho, mucho, mucho más de lo que costaba un año atrás, pero la inflación en general está mejorando. Bueno, regreso de los compradores. La tasa hipotecaria en el día de ayer cayó a 6.04% por una mejora en el PPI y, por lo tanto, el mercado, pensando que la inflación está tocando su final y a partir de ahora solo vaya a equilibrarse. La tasa hipotecaria junto con el precio y el salario son los tres puntos principales de la asequibilidad. La asequibilidad es lo más importante que tú debes seguir en tu mercado porque en el momento que tu mercado sea más asequible, o sea, que el pago mensual contra el salario medio tenga mejor relación, los compradores regresan. Y es lo que acabamos de ver en este reporte del NBA con respecto a una semana atrás. Hemos visto que desde junio del 2022 el precio medio de propiedad a nivel nacional ha estado corrigiéndose a pesar de que todavía año tras año esté positivo. Ha ido corrigiéndose. Pero la tasa hipotecaria, que es el otro factor importante del pago mensual, que es el pago mensual, lo que les explico todo el tiempo, no el precio. El pago mensual ha mejorado no solamente por la corrección del precio, sino por la corrección de la tasa hipotecaria, por el mercado estar pensando que quizá hemos visto lo peor de la inflación atrás. Entonces, este viernes, mañana exactamente, sale el reporte de la Asociación Nacional de Rialto. Y en este reporte se va a hablar acerca de lo que ha sucedido con el inventario, acerca de lo que ha sucedido con el precio medio de propiedad, acerca de lo que ha sucedido con la demanda del comprador, pero lo más importante de todo, con el número de transacciones. ¿Por qué? Porque este es el orden, más o menos para que tengas una idea. Este es el orden. Demanda de comprador, o sea, la familia promedio dice, ah, mira, quiero comprar una propiedad, déjame educarme. Y entonces empieza a ver los precios de las propiedades en Google, en Silo o en Refing. Ese es paso número uno. Paso número dos, se juntan con un Rialto o con un prestamista y hacen una aplicación hipotecaria. Eso ya lo vimos. O sea, paso número uno, la demanda aumenta, hace que veamos, eso ya lo vimos con Refing. Refing hace una semana dijo que la demanda de compradores, está habiendo más compradores en el mercado en las dos primeras semanas de enero. Paso número dos, las aplicaciones hipotecaria. Acabado de ser oficial por parte de la Asociación de Banqueros Hipotecarios, en el día de ayer. Paso número tres, más contratos aceptados, o sea, Fending Sales. Ese es el paso número tres. Paso número cuatro, transacciones cerradas aumentando. Y una vez que hay más transacciones y los vendedores reciben más ofertas, ¿qué es lo que sucede? Que el precio tiende a elevarse. Familia, esta es la razón por la cual yo les digo todo el tiempo que no se trata del precio, se trata del pago mensual, porque es lo que da como resultado la asequibilidad. Y en el momento que la asequibilidad mejora, créeme que el comprador regresa. Esa es la razón por la cual el 2020 y 2021 fue una explosión tan grande porque los pagos mensuales estaban tan bajos que la mayor cantidad de compradores podían calificar. Ahora, ahora, lo que yo quiero compartir contigo, por favor, debes conocer tu caja de compra. Si no conoces tu caja de compra, créeme que vas a tener graves problemas, incluso si el precio se desploma y si la tasa hipotecaria se desploma por miedo a una recesión. La tasa hipotecaria variable cayó como proporción de la cantidad de aplicaciones hipotecarias 6.6%. ¿Por qué? Porque hay menos riesgo y por lo tanto tienen que asumir menos tasa ajustable para poder pagar la hipoteca. ¿Están mejorando la tasa de interés hipotecario? Por lo tanto, ya hay menos razones para buscar una tasa hipotecaria variable que tocó 12.2% y eso le despertó muchas alarmas, pero ahora cayó a 6.6%. Entonces, las ventas en el último reporte de la Asociación Nacional de Rialtor cayeron 35.8%. Un total de alrededor de 4.08 millones de transacciones. Este viernes, mañana, la Asociación Nacional de Rialtor va a hacer un nuevo reporte. Va a hablar del precio, va a hablar del inventario, va a hablar de la demanda, de las ventas pendientes, las ventas cerradas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Crees que veamos un número como se espera por debajo de los 4 millones de transacciones? Si eso es así y ya hemos visto que el precio se ha corregido y la tasa hipotecaria se ha corregido, es probable que este reporte del viernes, mañana, por parte de la Asociación Nacional de Rialtor sea el punto más bajo de las transacciones. Y aquí voy a hablar del precio. El punto más bajo de transacciones y que a partir de ahí comienza a estabilizarse. No del precio. ¿Cuál es mi opinión acerca del precio? Y recuerda que el precio siempre se mide con base de 12 meses atrás. Mi opinión acerca del precio. Primer y segundo trimestre del 2023 va a marcar reporte de precios negativo. Quizás enero ya nos marque en el mes de... O sea, mañana ya veamos en el mes de diciembre una caída del precio medio año tras año. Hasta el momento no la hemos visto en ninguna institución, ni siquiera en Redfin. Pero quizás la veamos. Me parece que en los primeros 6 meses del año, hasta que lleguemos a junio más o menos, que fue cuando empezó a corregirse en el 2022, vamos a comenzar a ver reportes de precio medio negativo que no se veían en más de 10 años. Pero me parece que con la corrección que han tenido los precios de las propiedades y la corrección de la tasa de interés, si la inflación continúa de esta manera y la Reserva Federal mejora su política monetaria en cuanto a la inflación y por lo tanto no causa una recesión para poder frenar la inflación y la tasa hipotecaria continúa mejorando, sin duda alguna, el comprador va a regresar, las transacciones van a subir y eventualmente, a partir de la segunda mitad del 2023, el precio de casa va a volver a estabilizarse o incluso subir. Esa es mi opinión personal. ¿Cuál es tu perspectiva acerca del tema? Primero Redfin sale y dice que las dos primeras semanas de enero han tenido un aumento en la demanda de información acerca de la compra de propiedades. Ahora sale la asociación de banqueros hipotecarios con un aumento de 25% por parte de las aplicaciones hipotecarias. Lo tercero que viene debe ser las ventas pendientes. Vamos a ver si para el mes que viene es reportado que las ventas pendientes mejoran con respecto al mes de diciembre. Si eso es así, este reporte del día de mañana puede ser el punto más bajo del mercado inmobiliario en transacciones. Mi opinión, los primeros seis meses del 2023, vamos a ver reportes con precios medios negativos que no veíamos en una década. Pero a partir de ahí me parece que el precio va a estabilizarse o incluso aumentar. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sin duda alguna, nadie sabe qué va a suceder. Pero te perdiste el 2020, te perdiste el 2021, te perdiste el 2022, ¿te vas a perder también el 2023? No. Yo quiero que tú compres propiedad que genere ingresos. Seis pasos. Para todo aquel que quiera triunfar en las finanzas personales, seis pasos. Paso número uno es que comiences a crear contenido en las redes sociales acerca de tu pasión, acerca de tu talento. Número dos, ahorra mil dólares lo más rápido posible. Número tres, paga todos tus deudas con el método de bola de nieve. Número cuatro, ahorra de tres a seis meses de fondo de emergencia. Número cinco, abre tu cuenta de Retiro Road Area. Y número seis, no compres la casa de tu sueño, ni aunque bajes el precio y bajes la tasa hipotecaria. Haz algo aún mejor. Compre una propiedad que genere ingresos. Y de esa manera vas a reducir aún más tu pago mensual de vivienda, que es el gasto más grande que tiene la familia promedio. Una vez que tú cubras el gasto más grande de la familia promedio, créeme que tu situación financiera va a cambiar por completo sin tener que quitar esos cafés que tanto te gustan pero que tan caros son. Se la quiere familia, que tengan un bendecido día y vamos a continuar. Bye, bye.